Hola amigos, soy Nico de Simple y Vivo y hoy vamos a preparar un smoothie bowl. Primero que todo, ¿qué es un smoothie bowl? En lo personal a mí no me gusta ponerle nombres en inglés a las recetas, sobre todo si es una receta súper fácil, simple de preparar, como lo que vamos a hacer hoy, que el nombre lo dice, es smoothie bowl, en inglés es smoothie, batido, bowl, un bowl como este, o sea es un batido puesto en un bowl, pero además lleva unos ingredientes que van arriba, que se conocen como toppings o extras, que es lo que le va a dar este efecto como si fuera un bowl de cereal, pero no con leche, sino con un batido. Esta receta está perfecta para reemplazar un desayuno, ya que tiene una composición nutricional bastante completa, grasa, carbohidratos, proteína, que ya vamos a describir. Esta receta también está súper buena para las personas que no tienen mucha curiosidad por tomar batidos o no tienen muchas ganas porque quizás no les gusta la textura de estar tomando algo como yogur, que es como más densa, no como un jugo. Entonces esta es una presentación totalmente distinta y eso es súper importante en la cocina en general, porque cuando cambiamos el formato es como una experiencia totalmente distinta. Entonces si llevamos este batido a una jarra y tomarlo directamente, es muy distinto llevarlo a este bowl, que lo vamos primero que todo a cucharear y también con una mezcla de otros ingredientes que le va a entregar más textura. Entonces esta receta está ideal para aquellas personas que no les gusta tomar el batido directamente, pero que sí eventualmente les podría gustar cucharearlo. Los ingredientes que vamos a utilizar en el smoothie bowl o en el batido bowl o el batido en el bowl son los siguientes. La base del batido va a ser lúcuma fresca, que está de temporada, y por acá tenemos plátano congelado. Y lo vamos a licuar con la lúcuma fresca que tenemos por acá. Es muy baja en agua, se nota de inmediato. Ahí no sé si se alcanza a apreciar la textura. Es bien seca, pero tiene un sabor increíble, sobre todo para preparación de este tipo, en donde queremos un perfil de sabor como más de postre, más de invierno, más de frío. Entonces vamos a utilizar unas dos lúcumas, sacas todo el interior, la pulpa, cuidado con la cáscara, que al menos yo considero que no es comestible. ¿Ven el color amarillo intenso de esta fruta? Es un indicativo de la cantidad de betacarotenas que tiene, lo cual se transforma en vitamina A y nos ayuda a todo lo que es nuestra piel, nuestra vista, el sistema inmune. También tiene vitamina B3, la cual está asociada para diagnósticos de depresión, producción de energía también. Tenemos las lúcumas listas, vamos por la banana madura. Son unas 4 o 5 unidades por cada dos lúcumas, con una taza de agua o leche vegetal y vamos a licuar. Le vamos a agregar unos condimentos que van a darle un toque especial, sobre todo para, como te decía, ese sabor de postre. Este es un ingrediente que se utiliza mucho en la cocina ayurvédica, el cardamomo. Es súper aromático y tienen que romper cada una de estas semillitas y sacar lo que hay en el interior, que son unas colquitas negras bien pequeñas. Es eso del interior lo que va aquí al licuado. Y le vamos a agregar otro ingrediente más que le va a dar un toque muy rico, es vaina de vainilla fresca. Le vamos a agregar... Usualmente se usa solo el interior, pero como esta licuadora es bien potente, lo vamos a agregar con todo. La taza de agua para ayudar a la licuadora. Si nos falta agua, agregamos más o puedes reemplazar por leche vegetal. También queda muy bueno así. Esta licuadora es una Blendtec y es de las licuadoras más potentes del mercado. Hoy en día tiene tres caballos de fuerza, así que se imaginan todo lo que puede licuar y la fruta congelada para ella en realidad no es nada. Así que vamos a hacer esto ahí, prendida. Vamos a agregar un toque de aceite de coco mientras licúa. A ver si es que hay que ajustar algo. Está rico. Le pondría más plátano, sí. Creo que está con mucho sabor a lúcuma. Ahí no más. Ahora sí, la decoración, el diseño de la decoración, que son los toppings, son los ingredientes, son los extras, generalmente van como en líneas o circulares. Ahí tú te tienes que poner creativo. Y tenemos listos nuestros batiboles o batidos en un bowl. Ahora solo nos queda revolver, probar. Sabor a lúcuma, único. Aquí tengo otro extra que voy a agregar a la mezcla de toppings, de ingredientes. Esto es camu camu. Es una valla nativa de Perú, muy alta en vitamina C, así que dándole más densidad nutricional a esta preparación. Bueno, nos vemos pronto en un nuevo video. Recuerda suscribirte al canal. Hay videos nuevos todas las semanas. También recuerda visitar el sitio web simpleyvivo.com. Ahí vas a encontrar posts, artículos relacionados a alimentación saludable también todas las semanas. Y también a seguirme en las redes sociales. Estoy como Simple y Vivo en Facebook, Twitter, Instagram. Aquí también en YouTube, en donde comparto material todos los días relacionados a recetas, tips y cosas relacionadas al mundo cruy, vegano y vegano. Nos vemos. Que estén bien. Un abrazo. Chau.